hola a todos hoy realizaremos una prueba de mar en un suzuki df 150 utilizando ya el test antes de nada seleccionaremos la marca modelo y conector indicados en la herramienta en el botón de conectores veremos cómo en este caso existen dos opciones en el motor que testaremos tiene la conexión 2 una vez conectados iremos al grabador de datos dentro nos aparecerán las instrucciones de uso de esta funcionalidad de ya el test como siempre se recomienda leer detenidamente cualquier información facilitada por la herramienta diagnóstico a continuación se seleccionan las medidas que queremos chequear durante la prueba de mar recuerda se pueden seleccionar hasta un máximo de 24 medidas después y al test iniciará la grabación de datos esta grabación podrá tener una duración máxima de 30 minutos durante la misma se podrán consultar los valores reales instantáneos de la unidad de control e incluso graficar y consultar las medidas con instrumentos virtuales otro aspecto a tener en cuenta en la prueba de mar es que ya el test realiza el diagnóstico continuamente para detectar esos fallos que aparecen sólo en determinadas condiciones los datos grabados aparecen en modo clic de vídeo donde se pueden agregar en la línea de tiempo para analizar en detalle el valor de las medidas y los posibles errores generados esta funcionalidad es de gran utilidad para detectar fallos esporádicos pruebas de consumo pruebas de inyección pruebas de sobrealimentación pruebas de sobre el calentamiento e incluso informes para realizar compras vendas